como muchas otras colonias el fraccionamiento santa cecilia que se encuentra en el kilómetro 13 al sur de la ciudad quedó en el abandono ya que gran parte de las casas se encuentran inhabilitadas a pesar que aún se encuentran habitantes es difícil el acceso a dicha colonia ya que para entrar o salir sólo existe una calle y ésta desemboca en el monte desde el origen de este fraccionamiento nunca se construyó ni un parque ni áreas verdes sólo fueron las casas y una entrada un poco llamativa con la que tuvieron que conformarse los colonos con información de iván certuche para líder tv césar cruz